El Consejo Municipal posicionó a la nueva Contralora del Municipio, quien estará vigente en el cargo durante lo que resta del 2019. Se trata de Amanda Madrid Paneso, una profesional con amplia trayectoria y conocimiento dispuesta a atender los temas relacionados con su cargo. De inmediato vamos a empezar revisando cómo va el PGA de la Contraloría del Municipio y empezaremos de una con nuestra labor. Para eso nos eligieron y aquí estamos. Como lo dije ahora, en unas cortas palabras, estamos para servirle al municipio de Tuluá, teniendo claro cuál es nuestra competencia en el ejercicio del control fiscal y de la labor que desempeñamos como servidores públicos. Mis sentimientos de gratitud para los concejales que confiaron en mí. Hoy voy a cumplir la Constitución y la ley, como lo dice, voy a honrar ese artículo segundo de la Constitución y estamos para servir, a empezar entendiendo que el servicio público es un servicio a los cual nos debemos quienes escogimos esta labor. Y pues muy agradecida con la vida, con Dios, con mis padres, con mis compañeros, con todo el mundo y espero contar con el apoyo del grupo y el equipo humano que está acompañándome. ¿A partir de la fecha empieza usted a gestionar como Contralora o queda algún proceso por subsanar? No, a partir de la fecha yo ahora creería que debo conocer, porque no conozco las instalaciones de la Contraloría, entonces creería yo que debo ir hasta allá para empezar a conocer bien cómo están los procesos, para empezar el empalme. Bueno, ¿cuál es la labor que usted cree más difícil hoy aquí en el municipio de Tulubal? Teniendo en cuenta lo que ha ido conociendo en cuanto al control que se le hace a las entidades y demás. Bueno, por experiencia, digamos que yo como he sido Contralora, yo digo jocosamente que soy administradora de empresas Contralora de oficio porque me he desempeñado en el ejercicio del control fiscal toda mi vida. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es conocer, mirar cómo están los procesos, que no los conozco porque pues entenderán que estaba en otras actividades y entonces allí ya empezaremos nuestra labor. Virtude le sobraron a esta profesional para ser tomada en cuenta en el cargo por parte del Consejo Municipal. Ah, bueno, este es un proceso, hoy gran satisfacción, ¿sí?, de parte del Consejo Municipal porque pues ustedes más que cualquiera lo saben que en febrero de la vigencia anterior la titular del cargo, pues por motivos de índole personal fue objeto de su renuncia y eso motivó y dio lugar a que la mesa directiva de la vigencia de 2018 iniciara un proceso que no pudo llegar a final o a feliz término atendiendo precisamente que convocar las universidades para este tipo de convocatorias no es fácil, o sea, este proceso se maneja con universidades con la acreditación en alta calidad y las invitaciones se hacen y las universidades no atienden el llamado o las pocas que contestan son diplomáticas y nos dan el saludo y nos dicen que no están interesados y bueno, ya llegamos a esta vigencia de 2019 y la verdad es que era una ciencia alta de nosotros una gran responsabilidad porque no hacerlo daría lugar a una investigación disciplinaria porque es una misionalidad en la Corporación Edilicia que tenemos a cargo de que la persona en propiedad en el cargo del contrario esté haciendo su ejercicio. ¡Suscríbete al canal!